¿Te preguntaste alguna vez cómo hacer para que tu sitio web no solo sobrevida, sino que además prospere en la jungla de Google? Es un encendedor, no se asusten. ¿Qué? ¿Acaso no es lo único de lo que hablamos en este canal? ¡Que los reviento, que los reviento! ¿Qué? ¿No están prestando atención? Ahí estoy. Más calmado. Cada vez me tenía que calmar más rápido. Bien, hoy vamos a hablar de un superhéroe no tan secreto. El CEO programático. Y sí, vamos a agregarle un poco de salsa especial. Con algo de inteligencia artificial. Primero, lo primero. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo bien. Un poco con la garganta. Se ve que tan 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 bien no estaba. Ahí tengo este tic de que me estoy tocando la cara. ¿Qué es el CEO programático? ¿Qué es el CEO programático? Imaginen tener un ejército de robots haciendo todo el trabajo pesado de CEO por ustedes. Tanto actualizar metadatos, optimizar imágenes y hasta bailar la macarena si es necesario. Esto me recuerda a cuando hicimos el video de los pasantes. Siempre que hablen de esclavitud, recuerden, todos en algún momento fuimos pasantes. O trabajadores de... Bueno, quizás no bailan la macarena los robots o las ios. Todavía. ¿Cómo bailan? Pero básicamente es usar tecnología para automatizar y optimizar el CEO a gran escala. Suena bien, ¿no? Ahora, ¿cómo le damos una vuelta de tuerca a esto con inteligencia artificial? La IA puede tomar nuestro CEO programático, que vimos en el anterior video, o el próximo, no sé cuándo voy a subir, este, y ponerle esteroides. Antes de seguir, el Pac Profesor va a responder algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos sobre el CEO programático y la IA. Obviamente, pues estamos hablando de IA y de CEO programático. Sería un premio en chileno. Primero, una pregunta muy común es, ¿el CEO programático con IA reemplazará a los expertos de CEO? Y la respuesta corta es no. No, 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 no. Menos mal. La IA es una herramienta más, increíble, sí, pero una herramienta más. Sin embargo, aún con lo avanzada que está, todavía necesita la supervisión humana para asegurar que la estrategia se alinee con los objetivos de negocio y mantener la calidad del contenido. La respuesta larga es una larga lista de películas, encabezada por Terminator, principalmente uno y dos, las otras, bien, gracias. No hay que joder. O no, a los hechos duros nos remitimos. Digamos que querés escribir un montón de artículos que no solo atraigan visitas, sino que hagan que los visitantes se queden. IA analiza datos de búsqueda en tiempo real, identifica tendencias y te sugiere temas que están calientes. Uff, hablando de calientes. Ahora ya me imagino cómo deben estar todos ustedes ahora que llega el verano. ¡Ah, picarones! Ya no más adivinar qué es lo que quiere tu audiencia. La IA te lo sirve en bandeja de plata. Veamos un tutorial rápido sobre cómo configurar tu primera campaña de SEO programático con IA. Vamos a usar SEMrush como ejemplo. Pueden ver cómo ingresar sus parámetros básicos como palabras clave, tarjetos geográficos y tipo de contenido que quieren generar. Una vez que ingresan esa información, la IA de SEMrush comenzará a analizar datos y tendencias para sugerir los temas más relevantes y cómo deberían ser abordados en su contenido. Esto no solo aumenta la relevancia de tu sitio, sino que también mejora las posibilidades de lograr un ranking más alto. Luego, utilizando herramientas como ChatGPT para la generación de contenido, podés crear artículos optimizados para SEO que suenen naturales y atractivos. Simplemente ingresa algunos parámetros sugeridos por SEMrush y listo el shopo. Tenés un borrador listo para pulir. Es como tener un Ghostwriter que trabaja 24-7 sin necesidad de café. ¡Vamos a la moto que nada es gratis en la vida, querido! Antes de despedirnos, algunas de las mejores prácticas. Configuren parámetros claros y específicos para NAIA. Revisen regularmente los resultados para ajustar la estrategia según sea necesario. Combinen SEO programático con SEO tradicional para cubrir todas las bases. Si están listos para llevar su SEO al próximo nivel, no duden en experimentar con algunas de estas herramientas. Con estas herramientas dije. Cuando nosotros estamos buscando hacer algo con SEO programático, lo que estamos tratando de hacer es disminuir la cantidad de tiempo que nos demoraría hacer todo el proceso manual de crear contenido, de analizar cosas de SEO y demás. Hay varias opciones de hacerlo. Una es, bueno, como lo dije recién, hacerlo de manera manual, donde auditas específicamente cada una de las cositas que querés optimizar, ya sea MetaTile. Títulos, SEO-Titles, que más que más que más, títulos, descripciones, gestión central, alt text, etc. O podés cargar toda esa información de manera masiva dentro de herramientas de IA como puede ser ChatGPT para generar contenido. Y en día, hay muchos detectores que justamente detectan que el contenido está generado por IA y los últimos updates de Google nos dicen que no generemos tanto básicamente con IA, no abusemos. Porque en Internet hay demasiado contenido generado con IA y sin curar. O sea, así como viene ChatGPT se tira en Google y a vivir que la vida son dos días y, bueno, no es tan así. Lo que deberíamos hacer ahora es o generar el contenido y curarlo un poco o directamente hacerlo de manera manual. Pero tenemos otras soluciones que son las de dar unos buenos prompts a ChatGPT para sacar un contenido bastante bien pulido y nosotros hacer los retoques. La ventaja de esto es que vamos a tener un contenido bastante original que, bueno, nada, se va a posicionar bien si generamos bastante bien el contenido. Esto, si bien es mucho más rápido que generarlo de manera manual, sigue siendo un poco más lento que generarlo de manera masiva. Además, no va a estar tan bien optimizado. Otra manera de hacerlo es a través del SEO Content Template de SEMrush, en donde esta herramienta nos va a generar un template y nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar un poco nuestro contenido. Generalmente se utiliza mucho esto para cuando queremos hacer el mismo contenido con distintas locations, es decir, distintas localizaciones. Tenemos un contenido similar, pero cambiando la localización, como puede ser, por ejemplo, generar el mismo contenido para Buenos Aires como para Lima. Esta es una manera. Y hay otra manera que compara, que también la proporciona SEMrush, que se llama Content Shake AI, que básicamente lo que hace es generarte todo el artículo directamente. Es, en teoría, mucho más rápido y la verdad es que genera buenas ideas a nivel SEO. Sin embargo, nos quedamos más o menos en lo mismo, porque generar contenido con Content Shaker es muy parecido que hacerlo con la propia ChatGPT. Y bueno, a 60 dólares versus 30 dólares que está el ChatGPT Premium, creo que sigue ganando ChatGPT Premium. Y bueno. Y bueno.